¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Ahora todos nos vamos a sentar! ¡Que les vamos a dar algo! ¡Ajá! ¡Nos sentamos! ¡Nos sentamos todos! ¡Vamos a sentarnos todos! ¡Ajá! ¡Nos sentamos! ¡Ajá! ¡Nos sentamos! ¡Ajá! ¡Ayá! ¡Ajá! 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 ¡Muchas gracias! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí voy al último, al último! ¡Ya voy a activar el siguiente nivel! ¡Yupi, yupi! ¡Aquí vamos al siguiente nivel! ¡Qué maravilla! Pero... ¿Qué música es esa? ¡Tan extraña! Señor, cuidado hacia donde se dirige. Señor, señor, cuidadijo. Señor, señor, su mamá no le ha dicho que a las alturas uno no se puede subir. Señor, cuidado. Señor, cuidado. ¡Señor! ¡Señor! El árbitro del Margaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!